Sierra Magdalena Tengo yo ahora, diputada Sierra Magdalena Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes a todos A todas La verdad que celebro el encuentro este Tan necesario en estos tiempos Con un tema Que nos preocupa La discapacidad Nos preocupa mucho en estos tiempos Pero también aprovecho para saludar A las autoridades Leonor, felicitaciones Graciela también Felicitaciones y por supuesto Gracias Doctor Espósito Por su predisposición De estar aquí contestando Todas nuestras inquietudes Quiero contarles Que Soy Presidenta del Observatorio Social De Políticas Públicas En Avellaneda Además de De ocupar Mi rol como Diputada Y La discapacidad Es un área Dentro del observatorio Y allí recibimos Consultas Y muchas Y muy preocupantes Justamente sobre Las pensiones No contributivas Es por eso Y es por eso que Quería volver al tema Más allá que Claudio Tu explicación Y lo que nos Estás comentando Es importante Pero Puntualmente A mí me gustaría Que Podamos Como Ahondar Un poquito más Con respecto A A esta Auditoría Que vienen Realizando Sobre las pensiones No contributivas Suspendidas En el Gobierno Anterior Y cómo está El avance Pero por sobre Todas las cosas En cuestiones De plazos Porque Hay muchas Personas Con sus familias Que no pueden Esperar Y como bien Decías Es casi El único Recurso Que tienen Y la situación Es desesperante Por eso Puntualmente Quería Que Aundemos Un poquitito más Con respecto A A la cantidad De personas Afectadas Pero sobre Todas las cosas En el Plazo O en el Cronograma De Regularización De estos Derechos Muchísimas Gracias Gracias